Lo transforma esto en un seguro provincial de salud, que va a ser abarcativo para todas aquellas personas que no tienen ninguna cobertura de obra social y que no solo vienen al hospital público, sino que a veces necesitan determinadas atenciones en el sector privado. ¿Qué es lo que va a abarcar esta atención? Este plan de cobertura de SUMAR realiza las atenciones, las coberturas básicas, esenciales, sobre los aspectos de la atención primaria de la salud, la prevención de algunas enfermedades y la cobertura de algunas de ellas. Todo aquello que no esté protegido por una obra social lo protege este sistema de salud. ¿Se contempla la provisión de medicamentos también? Tiene también un programa de provisión de medicamentos a través del programa. Doctor, lo cambio de tema. ¿Cómo se encuentra actualmente el diálogo con el gremio? ¿Cómo se encuentra el diálogo con el gremio con el gremio? Bueno, recién me estaban preguntando también la colega suya. Nosotros estamos en etapa de diálogos con los gremios por los reclamos que hicieron respecto a aumentos salariales, respecto a precarizados, respecto a plus nocturnos para enfermeros. Bueno, se está conversando en distintos niveles, no solo de nuestros ministerios, sino también de algunas áreas de gobierno, como economía, como ministro de gobierno, etcétera. Algunos indicios hay como que vamos a mejorar, por ejemplo, lo que pedían el plus nocturno, que no es abracativo para todos los enfermeros, sino justamente aquellos asistenciales que realizan el trabajo nocturno. Que más o menos con números gruesos es un 15 a 20% del recurso humano asistencial, específicamente. Entonces, todas aquellas personas, aquellos enfermeros que les toque realizar tareas nocturnas, probablemente si es que se logra un acuerdo con la economía, van a tener una mejora, digamos, con este adicional. Este sería sustancial, porque en cuanto a los otros puntos que están pidiendo los autoconvocados. Bueno, recién me referí a eso. Hay que recordar que cuando nos sentamos a dialogar en el verano con los gremios, con ATSA, con Autoconvocados, con la Prosca, habíamos logrado un acuerdo salarial firmado en aquellos tiempos, allá por el mes de marzo, que abarcaba una mejora salarial sustancial para todo el año 2015. Ellos aceptaron esa propuesta, esa pauta, recibieron un aumento global de un 27% con respecto a un salario básico, más algunos adicionales. Esos anuncios, si bien fueron anunciados por la Gobernadora a partir del primero de mayo, de la Asamblea Legislativa primero de mayo, tuvieron parte de esos adicionales percepción a partir del sueldo de marzo y de abril. Y bueno, hasta el día de hoy eso está vigente. Nosotros creemos que se debe respetar esa acta firmada.